Cuando llega diciembre, Alcázar de San Juan se viste de carnaval. Pasamos de lo cotidiano a la transgresión constante de nuestras rutinas, a las carnes tolendas. Comemos como si no hubiera humaniana, bebemos más que hemos comido, amamos y soñamos con locura, pensamos en lo no realizado, en hacer lo que suele estar prohibido o vetado, o lo que hubiéramos querido y no conseguimos. Desparabamos nuestros sentidos, arrojándolos y compartiéndolos con todos, incluso con quienes no conocemos. Sacamos a relucir nuestros miedos, angustias y enfados, proyectándolos en figuras fantasmagóricas inanimadas, a las cuales condenamos sin ningún remordimiento a la hoguera. Resaltar nuestra peculiaridad y tradición popular, ya que es un requisito para el carnaval o despedida de la carne, es que tiene que ser una celebración anterior a la cuaresma o abstinencia. Lo cual se cumple sobradamente aquí, aunque no sea de forma muy rigurosa e inmediata, aunque siempre habrá quien indique que nuestro carnaval es el último del año en celebrarse. Mi opinión es totalmente contraria, ya que es el primero en festejarse del mundo, y siempre en Estel tomamos el calendario juliano por lo que haga falta para justificarlo, que para eso tiene historia. Mis recuerdos están asociados a mi padre, mi tío Manolo, mi tío Arsenio y mi vecino Cirino. Cuando llegaban a esta fecha, siempre se ponían algo como para ir más chulos. Cada uno se disfrazaba como quería o podía. Junto con alguna careta, las panderetas hizan bombas y ya estaba liado. No había casa a la que no le dieran la paliza. Llamaban a la aldave y se ponían a cantar hasta que les abrían la puerta. Y una vez que entraban y ya puestos, como que no había otra cosa que hacer y seguían cantando lo mismo. Los llamaban los Fórmula Quinta del Porvenir. Siempre había en todas las casas la copita de mistelao de anís y una bandeja con mantecados, mazapanes y polvorones. El problema es que viandas comían pocas. Bebían casi como cantaban. La letra era muy original y pegadiza. Se la sabían como si la hubieran estado estudiando toda la vida. Pero yo creo y estimo que también la podía recitar el barrio entero. La tiraron al barranco, la tiraron al barranco, la tiraron al barranco toda vestida de blanco. Fin de la primera parte, fin de la primera parte y ahora empieza la segunda, que es la más interesante. El problema es que la segunda parte era la misma que la primera. Y cuando la terminaban, se reían y volvían a las andadas. Se retroalimentaban. Y entraban en un bucle sin fin. No tenían altura. Se podían tirar horas y horas cantándola. No tenían parangón en una matraca infinita que más de un aucal les costó a los oyentes. En estos lances comenzamos algunos de sus hijos a acompañarlos. Y para ellos nos disfrazábamos de abuela, ya que era el disfraz más socorrido y el que prácticamente existía en todas las casas. Con la toquilla, el mandil, el pañuelo negro a la cabeza, la garrota, etcétera. Y si no era así, pues le tocaba ir al baúl a ver qué encontrabas. De pastorcillo, ganeán, de mujer, etcétera. Y a echar la imaginación al asunto. Algunos llevamos una careta hecha de cartón y una goma ocienta para anudarla de personajes estrafalarios o bien comprada en el guiojo de Juanito en San Francisco, con facciones de indios, vaqueros, romanos, etcétera. Vamos, que está claro de lo que había. Los mayores llevaban muy en serio el tema de que no te conocieran cuando ibas disfrazado. Y tampoco daban ninguna pista para ello. Como mucho el clásico a que no me conoces con la voz en falsete. El caso es que yo era al revés. Cada vez que veía a alguien siempre me quitaba la careta como un sentimiento de liberación que compartía con la persona con la que me descubría. Al poco tiempo, cuando se empezaron a organizar los desfiles de carnaval, participé con la banda municipal de música, la cual es una de las asociaciones más antiguas de la población, ya que se creó en el año 1890. Cuando me incorporé a ella en los años setenta, pasamos unos años un poco malos y nada más terminar la dictadura empezó de nuevo la banda a resurgir y coincidió con un empuje muy notorio de músicos y de medios. En esa época el entusiasmo nos desbordaba y siempre queríamos estar tocando, con lo cual nos juntamos un grupo numeroso de músicos y educandos y nos organizamos en una especie de rondalla estudiantina con el nombre de los turutas, donde le echábamos más idea que arte, con excepciones. Tocar no tocaríamos, ni mucho ni bien, pero guerra dábamos como por encargo, se notaba por donde estábamos. El primer desfile de carnaval que se celebró oficialmente fue en el año 1980 y nos juntamos un día antes para ver las opciones de disfraz que podíamos tener, como se ve, con mucho tiempo para preparar y ensayar por las narices, hasta que alguien dijo de bereberes. Con lo cual, dicho y hecho, el primer año salimos con una sábana blanca liada en el cuerpo y un almohadón de gorro. Algunos parecían escoceses porque no llevaban ninguna prenda más. La cara y las manos nos las pintábamos con un corcho quemado. El día era soleado y nos animó de más. El caso es que cuando se empezó a marchar Lorenzo y a levantarse al aire, hacíamos frío de escándalo y nosotros con la chicha al aire. Más de uno tuvo que estar posteriormente una semana en cama. Cuando llegamos a casa, mi hermano Ángel y yo, con las sábanas y los almohadones completamente tisnados, a mi madre le hizo mucha gracia. Tanto que todavía se está riendo. Lo que sí os digo es que no pasamos ya frío ninguno. Al año siguiente se notaba que la experiencia y veteranía es un grado y teníamos claro que no íbamos a pasar frío. Con lo cual, nos disfrazamos con un pijama, muchos de franela, gorro de dormir y zapatillas de paño de las de estar por casa. Este año ya no hubo valientes escoceses, ya que todos llevábamos fundas por debajo. Fue un desfile como más sosegado, tranquilo y sobre todo calentito. Incluso ese año llegamos a salir en el entierro con la merluza más grande que vimos en el mercado y que se la compramos a Pitena, con sus andas para procesionarla, con música luctuosa y de riguroso luto. Tal fue el éxito y la vistosidad del evento que al año siguiente se incluyó el entierro entre los actos programados por cultura, con algunos añadidos más elegantes y participativos. Estuvimos algún año más soplando siempre de más, eso pasa por tener el instrumento más grande y a veces salíamos complementando o para ayudar a alguna peña que nos lo pidiera. Es a partir de estos primeros años de carnaval cuando el movimiento peñero empieza a resurgir con fuerza. De hecho, cada año había una peña nueva cada vez más numerosas y con muchas ganas de trabajar y participar. Se comienza a desfilar con grandes carrozas que además de su elegancia se les empieza a incorporar otros efectos más delumbrantes como el movimiento, los juegos de luces, el humo, etc. A partir de aquí muchos compañeros músicos y yo dimos en salto a una peña de carnaval, la panda, acrónimo de Peña Asociación Nativo de Alcázar, con lo cual todo cambiaba. No solamente participábamos en el día grande en Alcázar, sino que también salíamos a desfilar a otras poblaciones. Tengo que decirlo porque se me cae la baba cada vez que lo pienso, las cosas diciendo mayor. Y es que en Madrid quedamos los primeros varios años sintiendo nostalgia porque ver a una peña de tu pueblo tan grande desfilando divinamente en una avenida con esas dimensiones es sencillamente fantástico, un auténtico espectáculo. Es curioso porque en esos tiempos incluso competía con otra agrupación local en la cual salían mis padres. Era la peña el porvenir. En estas asociaciones tan numerosas ya todo debía estar planificado o casi. Lo primero era saber el tiempo que teníamos por delante, las ideas, elegir una. Las mujeres delineaban el atuendo, incluso crearon un taller de costureras modistillas. Los hombres se juntaban para la carroza, comprar y traer los materiales necesarios y nunca faltaban para estimularlos las clásicas jachas. La música, las partituras, el maquillaje, la puesta en escena, los bailes, los ensayos, más toda la logística. ¿Cuándo debía salir la carroza? ¿Dónde dormir? ¿A quién había que anunciarla? ¿Los autobuses, los bocadillos, la bebida? Esto era penar, pero de verdad. Luego hubo un periodo que el sentimiento peniero de carnaval en nuestra población se fue amagando para diluirse prácticamente con el tiempo. Entonces fue cuando un grupo de matrimonios nos decidimos a salir un año y tanto nos gustó que creamos la penia en los que vamos quedando. Donde lo más llamativo era que estábamos hechos de retales de muchas de las antiguas penias que se habían quedado por el camino. Pero como es obvio el dicho, éramos los mejores de cada casa. Los problemas eran otros, ya que lo primero era la clásica pregunta ¿cuántos estamos? Porque el mínimo que se exige para el desfil de carrozas es de 20 personas. El caso es que nunca nos salían las cuentas, pero con nuestros hijos y sus amigos siempre había al final gente más o menos de sobra y la verdad que cuanto más jóvenes fueran, mejor. Ya que debido a nuestra edad los bailes no se nos dan muy bien, con franqueza, tengo que decir que bastante mal. Disimulábamos como podíamos porque el que no era cojo es manco o alguno que vamos de opinión fijo y la verdad con ellos mejorábamos mucho. Un año salimos realizando una parodia del vídeo Thriller de Mitchell Jackson. Imaginaros bailar igual o parecido a este señor, sencillamente imposible. Más de un hueso se nos hubiera salido alguno. El truco que todos los mayores llevamos una lápida a tumba con lo cual los movimientos eran más reposados y los jóvenes eran los que interpretaban la coreografía y los ritmos de los zombies. Al ser una peña de dimensiones pequeñas solo participábamos en Alcaza con una carroza de andar por casa pero con una mala hostia muy manchera en todas las composiciones y desfiles que hacíamos como podíamos ya que siempre hemos intentado interpretar sátiras o críticas para que el público pueda disfrutar y reírse. Aquí no te podías escaquear lo más mínimo. El trabajo había que hacerlo durante todos los fines de semana hasta muy altas horas de la noche sin parar y la mayoría de las veces con el bocata en la mano. Luego entre semana siempre pensando en lo que se podía mejorar preparar canciones contratar el equipo de sonido comprar los atuendos y los materiales donde nunca nos podían faltar las ocurridas bridas de plástico que apañas son para todo siempre con más ganas que medio e incluso que ideas y así ya íbamos hasta la fecha. Y encima entre medias a preparar la murga pero eso ya son otros cantares que aquí no vienen al caso. Lo que nunca falta es la angustia la cual se va apoderando de todos y a veces llega a superarnos junto con la presión que nos iba sofocando según se va acercando la fecha y la carroza sin terminar los bailes y las composiciones que no acaban de funcionar los trajes que o son muy feos o no convencen o no nos sientan bien las soluciones escaseaban y las convicciones menguaban. Aparecian los enfados las voces las divisiones entre unos y otros e incluso los amagos de úlcera pero al final te dejabas llegar y llegábamos al último día donde tenías que decir que sea lo que el dios momo quiera y aún así justo antes del desfile siempre faltaba algo el equipo de sonido el cd con la música el generador que no funciona la instalación de las luces la bebida etcétera pero todo hay que decirlo misteriosamente la mayoría de las veces salía de forma espléndida y a veces sencillamente espectacular no me preguntéis por qué ocurría de este modo porque no lo sé pero el caso es que os contestaría algo así como por el interés y el saber hacer de todos el duende Peñero siempre queríamos ganar en el desfile de Alcázar era nuestra religión la verdad que medios y ganas le poníamos pero cuando alguna comparsa te superaba porque su disfraz era mejor pues resulta que no importaba simplemente la satisfacción de haber desfilado con nuestro disfraz tu trabajo y tu música y te sentías en otra dimensión ya volveríamos al año siguiente y lo intentaríamos con un disfraz mejor una carroza impresionante y una música que le llegara a todo el mundo al ser de su alma carnavalera constantemente hay en estas aventuras personas que destacan sobre el resto y que ponen lo mejor de ellos para que estos proyectos lleguen a buen fin con su tiempo dedicación prácticamente en las 24 horas actitud su inteligencia y saber estar no voy a poner nombres porque seguro que me olvidaría de alguien e incluso alguno que ya no está pero mi más sincero homenaje y cariño a todos ellos es necesario destacar que por su esfuerzo y dedicación junto con el de todos los participantes se consiguió que el día 12 de diciembre de 2018 fuera declarado nuestro carnaval fiesta de interés turístico nacional una anécdota que me pasó ese día fue que después de haber declarado a nuestro carnaval como fiesta de interés turístico nacional en la oficina de la junta de Castilla-La Mancha en Madrid la consejera Patricia Franco me preguntó de que iba disfrazado como algo raro que le extrañaba yo le contesté que de Blas de Cervantes se quedó pensando porque creo que lo de Blas no le cuadraba mucho hasta que me dio un poco de pena que la mujer no paraba de pensar y le aclaré que era el padre de un ilustre paisano nuestro bautizado en la parroquia de Santa María me contestó riéndose no perdéis ocasión otra anécdota pero ya la última para no cansar que me pasó en Madrid junto con mi primo José Manuel y es que teníamos por costumbre ver donde existía un servicio ya que luego podía haber problemas personales de evacuación de aguas menores sobre todo en sitios que no conoces el caso es que íbamos disfrazados de chismos mandarines y entramos a un hotel muy estrellado y céntrico de la castellana aparcó un autobús al lado nuestro y empezó a bajarse gente mayor de aspecto oriental y según nos miraban el jolgorio y los gritos iban en aumento toda la gente del autobús nos rodeó tronchándose de la risa con una escandalera que daba miedo de hecho empezó a salir más gente del hotel y a unirse aquello ya era una multitud de la cantidad de personas que llegaron a juntarse todo el mundo riéndose a carcajadas y nos echaba fotos como si no tuvieran carretes daba la sensación de que se reían como si no hubieran hecho nunca en su vida como si no lo hubieran hecho nunca en su vida mi primo y yo nos mirábamos un poco antolondrados y no sabíamos ni por dónde estábamos así que de perdidos al río les hicimos cuatro tontas unas cuantas poses unas genuflesiones y empezaron a aplaudirnos sin parar durante un buen rato asustados y ya sin saber qué hacer yo ya estaba dispuesto hasta a firmar autógrafos pero mi primo tiró de mí y salimos de allí como podíamos recogiéndonos previamente los faldones de nuestras vestimentas pero sin haber entrado al servicio qué malo pasamos esa tarde ninguna estrella de Hollywood ha tenido nunca la aglomeración que nosotros tuvimos ese día ni les han echado tantas fotos y reportajes como nos llegaron a hacer si alguno de vosotros en los viajes al oriente que realicéis veis fotos o postales de dos tiparracos vestidos de chinos mandarines y con cara de moñigones asustados ya sabéis quiénes son nos hace falta muchas más pistas estas son las cosas que tiene y ocurren en Carnaval y